un saludo para los pregoneros ¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exhibir a este conservador, a este títere de la derecha al disque comediante Chumel Torres. Así acabó con él el día de hoy exhibiéndolo, exhibiendo este tuit donde sale a lavar, donde sale a lustrarle los zapatos a Felipe Calderón, diciendo que solamente espera la orden para que vayan a la guerra, pues sí, tocando el tema del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Exhibió este tuit de Chumel Torres en que espera la orden de Felipe Calderón a caballo. No pasa nada, dice AMLO y reitera que conservadores están moralmente derrotados. Esto es lo que había comentado el presidente el día de hoy, exhibe a Chumel Torres. Así fue la controversia al decir este comediante, youtuber y también títere de la derecha, pues levantó polémica por esta publicación en la que se puso a la orden del expresidente Felipe Calderón. Ahí lo tienen. Usted nomás de la orden y ya estufas, dice Chumel Torres y adjunta esta fotografía de Felipe Calderón. A caballo ahí con todos los demás cadetes de nuestra nación. Oye Chumel Torres, dice Felipe Calderón que prefiere montar caballos que gracias, le habían dicho algunos ciudadanos. Así lo exhibió al presidente y así acabó con él en la conferencia matutina. Tener todos los elementos. Hay un señor que no conozco, pero que siempre está en las redes y polemiza mucho porque creo Chumel también, ponlo, está diciendo, me van a regañar porque dicen que mis amigos sí, que para qué los menciono aquí. Pero no, 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 es que es un fenómeno y es muy importante para que nadie se deje engañar. Sin embargo, hay quienes les gusta todo esto. O sea, tienen tanto coraje, están tan enojados por la transformación que aceptan todo en contra nuestra. Y además, como ya tienen un pensamiento muy conservador, ya no hay mucho que hacer. Pero los jóvenes sí. Siempre digo hasta sus hijos, sus nietos. Siempre hablo de que como Francisco I. Madero, que era hijo de un hacendado, se atrevió a convocar al pueblo a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. Por eso lo odiaban los de su clase, lo consideraban un traidor de clase. Pero un hombre con recursos económicos o lo que hablaba la vez pasada de Prageris Guerrero, magonista, también hijo de hacendado, duchador por la justicia. Entonces, siempre… ¿Quién es ese? Chumel. Sí. Pero no, hay otro en donde está diciendo que Calderón, que nada más está esperando la orden de Calderón. Está Calderón a caballo, es como el día de la lealtad. ¿Y el otro del Líbano no lo consiguieron? Sí, pero a este señalamiento le siguieron muchos otros. Esa. Usted nada más dé la orden y ya estufas. Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros. Yo les diría que no se enojen, que no se enojen, que entiendan de qué están moralmente derrotados nuestros adversarios. Que recuerden lo que decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Por eso no pasa nada, vieron todo el escándalo. ¿Se imaginan el tiempo que les llevó, el dinero que gastaron en la lanzada? No pasa nada, porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston. El escándalo, como dos o tres días, Tren Topping y robots, y no sólo Tren Topping, nacional, internacional. Y enseñaron el cobre todos. No sólo Loret, sino Aristegui. Porque lo que querían era demostrar que somos iguales. Todo esto, esto es lo que extraña esta derecha, estos conservadores que dicen, luego salen a decir que quieren salir a defender a nuestro México, que están luchando por un mejor país, porque el presidente está llevando a una crisis, a un caos nunca antes visto sin precedentes en nuestro bello México. Lo que quieren es regresar al poder como sea. ¿Qué les va a interesar la gente? Por Dios. Y ya le respondió Chumel Torres al presidente Andrés Manuel después de ser mencionado en la conferencia mañanera. Vean lo que salió a decir. Sí, fusilan 17 personas a plena luz del día. ¿Y de qué habló el presidente? De un tuit sarcástico de un comediante. Así, muy ardido, Chumel Torres contesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se dice que es comediante, pero esto en los derechos de réplica del presidente, pues sí, ahí sí sale a llorar. Y para que vean, ya para terminar, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se equivoca. Enseguida salieron estos conservadores y estos bots a salir a comparar eso que dice Chumel Torres de lo de la masacre en Michoacán, queriéndolo juntar algo que pues nada tiene que ver que haya exhibido un tuit de un conservador, de un títere de esta derecha que siempre pues en esta ocasión sale a hablar de Felipe Calderón y de que está a su orden, que está a la orden. Es lo único, pero esta derecha enseguida acciona la maquinaria. A AMLO le dolió más la imagen de Calderón que tuiteó a Chumel Torres que la masacre en Michoacán e incluso que hablaran de su nene José Ramón López Beltrán. Para que vean cómo es esta oposición y esta derecha en las redes sociales, increíble, salen a hablar de una cosa y de otra que nada tienen que ver. AMLO recomendó a seguidores no enojarse con publicaciones como las de Chumel están moralmente derrotados y así pues lo acabó. Otro ejemplo más, dice esta cuenta que se hace llamar La Patria es Primero. Fusilan a 17 personas en Michoacán y AMLO, ¿qué hace en la mañanera? Muestra un tuit de Chumel, esas son sus prioridades. Yo iba a solucionar el problema de inseguridad que se vive en México, pero no pude porque Chumel Torres publicó un meme. AMLO dice esta también odiadora del presidente Andrés Manuel López Obrador. También, por ejemplo, este chayotero Ricardo Alemán, en la otra opinión, vean, en medio de guerras y masacres, AMLO habla de un tuit de Chumel Torres. Para que vean cómo son estos de la oposición moralmente derrotada. Nada les parece, nada les es mona. Nunca, pues no que la mañanera no representaba nada, que la mañanera nadie la ve, entonces, porque salen a enojarse, a hablar de esta situación de que el presidente muestra un tuit, muestra un video, muestra lo otro. Pues no que la conferencia matutina no es importante, no es relevante y nadie la tiene que ver, pero bueno. En fin, solito se contradicen. Esto es lo que dice el colmo. En medio de guerras y masacres, el presidente Andrés Manuel se puso a hablar del comediante Chumel Torres y proyectó uno de sus tuits para burlarse. Calificó de buenísimo un meme del comediante sobre el expresidente Felipe Calderón en atuendo militar bajo el texto Usted no más de la orden y yo estufas. En referencia a la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cómo es esta oposición moralmente derrotada? La verdad es que ya no nos sorprende. Nos vemos en un siguiente video. Dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.